En la noche, esta madrugada, fue un día difícil en materia de seguridad. Hubo homicidios que nos violentan y que nos movilizan. En una comuna del sector oriente de Santiago, en Providencia, en Viña del Mar y Antofagasta, de ciudadanos extranjeros. Si en el vídeo anterior hablábamos de la delincuencia cibernáutica, hoy vamos a tratar uno de los mayores problemas que hay actualmente en Chile, sobre la crisis de la delincuencia en las calles. ¿Porque sabías que en el último año, la seguridad en las calles ha cambiado drásticamente? Porque, amigos y amigas, la delincuencia en Chile ha llegado a unos niveles alarmantes. Con más robos, con más asaltos y violencia en las calles. Y la gente se pregunta, ¿qué está pasando en nuestro país? Porque en algunas ciudades, los delincuentes actúan sin impugnidad. Y mientras, los ciudadanos viven con miedo. Pero, ¿es todo tan grave como parece? Y hoy vamos a profundizar en cómo la delincuencia está afectando a la sociedad chilena y cómo las autoridades están respondiendo a este desafío. Porque carabineros de Chile no se han quedado con los brazos cruzados. Con un esfuerzo para restaurar el orden, la policía ha intensificado sus operaciones. Pero, ¿están siendo efectivas? ¿O se está poniendo en juego la seguridad de los ciudadanos? Lo que habéis visto, esto se repite a diario. El conflicto entre las fuerzas de seguridad y orden del Estado chileno y los delincuentes se intensifica cada día. Carabineros arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos. Pero la pregunta es, ¿será suficiente para frenar esta oleada de delincuencia? Pues no, yo creo que no es suficiente. Y los ciudadanos tienen miedo. Porque, escuchad lo que dice esta chica. Hay más violencia a la hora de cometer delitos. O sea, antes podían robarte el celular y ya, ahora te pueden llegar a matar, digamos, por robarte el celular. Te pueden llegar a asesinar por uno de estos. Cuidado, cuidado lo que está pasando en Chile. Yo creo que todos estamos ahora con ese miedo de salir y no sabemos si vamos a volver a la casa. Como dice esta señora, miedo de salir a la calle porque no saben si van a volver a casa. Es indignante, amigos y amigas, lo que está pasando. Porque la población, especialmente en grandes ciudades, sobre todo en Santiago de Chile, vive una realidad angustiante. Y muchas familias temen por su seguridad. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Bajo mi punto de vista, yo creo que es lo primero que se debe atajar con más control quien entra en el país. Porque inmigración hay en todos lados. Aquí en España me asemejo muchísimo a lo que estáis pasando porque no hay ningún tipo de control y muchos delincuentes están viniendo igual que allí, sin nada que perder, huyendo de sus países con antecedentes y haciendo lo que les dan la gana. Porque podemos poner más medios a carabineros de Chile para atajar esta situación, pero si ellos siguen entrando, esos delincuentes de otros países, con muchos más carabineros que saques a la calle, con muchos más medios que les pongas, si ellos siempre son más, porque día tras día van entrando, van entrando, van entrando, ¿cómo se va a atajar ese problema? Es imposible. Pero la culpa de esto, ¿quién la tiene? Lógicamente y evidentemente el gobierno, que son los que realmente tienen que tomar esa medida. Y si el 95% de los robos y los asaltos son cometidos por extranjeros, tendremos que atajar ese problema antes, intensificando mayor presencia policial en las fronteras. Porque ya os digo que son extranjeros. De hecho, ayer ya hubo problemas y el señor Boric dijo extranjeros. En la noche, esta madrugada, fue un día difícil en materia de seguridad. Hubo homicidios que nos violentan y que nos movilizan. En una comuna del sector oriente de Santiago, en Providencia, en Viña del Mar y Antofagasta, de ciudadanos extranjeros. De ciudadanos extranjeros. De ciudadanos extranjeros, siempre. Siempre. Qué casualidad que siempre. Y luego dicen que, es que claro, es que culpan al gobierno de todo esto. Pero, ¿cómo no van a culpar al gobierno de todo esto? Si estáis permitiendo una entrada descontrolada, no sabéis ni quién entra en el país. Yo invito a que todos nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Hay algunos que van a preferir, algunos en política, que van a preferir elevar la voz, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización. Seguramente pedir renuncias. Pedir renuncias. Es que es lógico. A ver, lo que está diciendo este señor es incoherente. Porque, ¿qué pensamos nosotros? ¿Quiénes son los que mandan en el país? ¿Quiénes son los que toman las decisiones por nosotros? Los políticos. ¿Y quién tiene que tomar la medida? Los políticos. Entonces, ¿qué carajo está diciendo? Es normal que las personas, los ciudadanos, se enfaden con el gobierno. Porque están viendo que no están haciendo nada. No, es que si no dejo pasar a esos inmigrantes que vienen aquí a buscar una vida digna, los de los derechos humanos se me echan encima. Pero es que no estás viendo a tu población lo que está pasando. Yo creo que tenemos que llegar a un punto de ser egoístas. Egoístas en el sentido de decir, primero voy a cuidar a los míos. Y cuando tenga todo bajo control y sepa que mis ciudadanos están seguros, que pueden salir a la calle a comprar con máxima tranquilidad o a pasear. Entonces, el que quiera venir aquí a trabajar y aportar en la sociedad chilena, que venga. Pero con un contrato de trabajo, con papeles, legal, con dinero, para poderse alquilar una vivienda, para poder comer, para poder vivir. Pero si ya te viene uno sin dinero, sin trabajo, cuando vaya pasando los días y no tenga para comer, ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué va a hacer esa persona tirada en la calle malviviendo? Pues cuando vea a una persona mayor paseando por la calle, con un bolso aquí, va a ir a quitárselo. Y esto es así, amigos, amigas. Es así. Y si el gobierno no toma medidas al respecto, esto va a ir a más, a más y a más. Y si los derechos humanos están hechos para proteger el bienestar de las personas, a vosotros, el pueblo chileno, esto se está vulnerando. Y uno de los puntos más significativos de esto es el derecho a la seguridad. Y eso os lo tienen que dar. Y sí, es gravísima la situación que se vive ahí en Chile. ¿Por qué es tan compleja la batalla contra la delincuencia? Que como los que estén ahí arriba no tajen por lo sano. Yo no sé lo que se va a convertir vuestro país de aquí a unos años. Quizás cambie la política, salga otro presidente y diga Aquí se ha acabado, aquí se ha acabado, aquí no entra ni Dios. Primero voy a mirar por los míos. Voy a solucionar lo que tenga aquí en el país. Y después ya, cuando lo tenga todo solucionado, ya miraremos atrás. Y tendremos las consecuencias que tengamos. Pero mi gente estará segura. Pero hasta entonces, es lo que hay. Y espero que algún día podáis vivir ese sueño de un Chile más seguro para todos. ¿Y tú qué opinas sobre la situación? Déjame tu comentario aquí abajo. Ah, y darle a like, que es gratuito. Y a mí me ayuda un montón a que todo esto se siga difundiendo. Si no me censuran, claro. Porque esto es un tema delicado. Muchas gracias por verme. Y un abrazo muy fuerte para todos. Sed fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!